Y luego por la crisis económica. Este inicio de año es terriblemente complicado. Se cayó cuatro puntos el primer trimestre de este año. Cuatro puntos en el grupo interno bruto, más que el año pasado, que se había caído un 9% en el 2020. ¿Eso qué significa? Que hay más carencia de empleos, que hay más gente sin ingreso, más pobreza, y en consecuencia más problemas de violencia y de inseguridad. Por eso es importante que todas nuestras amigas y amigos que están aquí se activen y le ayuden a Chucho, que ustedes se conviertan en candidatas y en candidatos, como si ustedes fueran. Porque yo estoy seguro que Chucho no les va a fallar. Y que además, para fortuna de que en esta localidad va un grupo de compañeras en la planilla que van a ser regidoras y van a trabajar junto con el presidente para atender las necesidades de su comunidad. Me da mucho gusto ver que en el recorrido la mayoría de la gente, siempre hay alguien que ve las cosas de otro modo y hay que respetar, pero la mayoría de la gente ve con mucha simpatía a Chucho. Y esa es una buena señal. Quiere decir que las cosas van bien. Y que el resultado del 6 de junio hará posible que cambie la situación que vive Cancún, que vive el municipio de Benito Juárez. No le ha ido bien a Cancún con el gobierno en turno. Se ha descompuesto terriblemente. Para nosotros que somos de otro estado, siempre tenemos como referencia, pues Cancún, que además es en buena medida el rostro de México hacia el exterior, por ser un destino muy importante para el turismo nacional e internacional. Pero en los últimos meses y eso limita y afecta la presencia de los turistas que son los que le generan recursos al municipio de Benito Juárez. Por eso es importante ese cambio. Y hay que caminar con Chucho y hay que ir a convencer a aquellos que todavía andan indecisos o andan confundidos con los engaños que todos los días nos recetan desde Palacio Nacional en la misa de siete y que nada le ayuda al país. El presidente en turno en dos años ha dicho ochenta mil mentiras. Trump dijo veinticuatro mil en cuatro años. Este lleva ochenta mil mentiras. En lugar de ocuparse de los asuntos del país y ponerse a resolver de fondo los problemas que lastiman la vida de los habitantes de nuestro país. Y es importante que ustedes sepan, compañeras y compañeros, que los gobiernos emanados del PRD siempre trabajamos pensando primero en la gente, en atender a las personas. En mi tramo de gobierno en Michoacán, he logrado tener hoy en día los mejores servicios de salud del país, la mejor infraestructura hospitalaria y de salud. Por eso pudimos enfrentar con éxito la crisis sanitaria. Tenemos ahora la mejor infraestructura en seguridad del país. Cuando yo recibí un estado totalmente destrozado. Y le comparto a Chucho un programa que ojalá y lo pongas en marcha acá. A propósito del papel tan importante que juegan las mujeres en la vida social y económica. Un programa que se llama Palabra de Mujer. A la fecha, hemos entregado más de 200 mil créditos a la Palabra. Con un mecanismo muy sencillo para que las mujeres que son jefas de familia, madres solteras, tengan la manera de salir adelante, las que tienen hijos, que hacen el papel de mamá y papá. Ese les ha ayudado a salir adelante. 100 mil mujeres beneficiadas con el programa. Ese te voy a pasar el modelo para que tú lo apliques acá con las mujeres del municipio de Benito Juárez y desde luego aquí con las ejidatarias y habitantes de Huanfil. Y vas a ver el éxito que vas a tener. ¿Cuánto tenemos de recuperación de los créditos? El 99.9. Porque las mujeres son muy cumplidoras. Son honestas, trabajadoras, dedicadas. Las mujeres nunca dejan de cumplir un compromiso. Si es en el trabajo, siempre están a veces ganando menos que los varones, pero ahí están. Las mujeres nunca llegan rudas. Nunca dejan de llegar porque hayan ido a la fiesta y lo que luego sucede con los compañeros. No se van a sentir mal los compañeros. Entre otras cosas que a mí me han funcionado, te voy a compartir para que lo apliques acá en tu programa de gobierno. Pero por último, decirles, amigas, amigos de acá, de esta localidad, ayúdenle a Chucho. Va muy bien. Chucho será el próximo presidente municipal de Benito Juárez. Pero no hay que confiarse. No hay que confiarse. Porque en la política lo único seguro es lo que ya pasó. Lo demás siempre hay que tener cuidado porque las cosas pueden cambiar. Hay que cuidar algo muy importante, hermano. Tu estructura electoral. Porque es ahí donde nos hacen chanchullo, nos juegan rudo. Entonces hay que estar muy al pendiente. Porque además tú vas en la alianza con tres partidos. Y luego, si en la casilla, él llega el votante y agarra la boleta, tacha y dice, ah, bueno, aquí dice Chucho, aquí también. Y tachan los tres logotipos de los partidos. Entonces, si no es de alguien que esté cuidando los votos ahí en la casilla, te lo anulan. Entonces, es que está repetido y se anula. Cuando no, se debe de anular porque es un voto válido. Entonces, hay que cuidar mucho la estructura electoral para el día de la elección. Luego sucede que nombramos a los representantes de las casillas o representantes generales y les dan algo para comer o para la gasolina, pero los identifican los contrarios y van y los buscan en la noche y les dan lo doble, nomás para que no vayan. Y entonces enferman o alguna cosa y ya no llegan. Y dejar las casillas sin representación es muy peligroso porque ahí nos pueden ganar. Todo el esfuerzo, las suelas de los zapatos que se ha acabado, Chucho, recorriendo calles y saludando a la gente, ahí se puede quedar el esfuerzo si no lo cuidamos en ese momento. Y la otra es la estructura de promoción y de movilización. Porque esta elección va a requerir promover y asegurarnos de que la gente vaya a votar a la casilla, porque si no se les olvida o no andan haciendo otras cosas. Tengo yo unas encuestas donde como el 80% de la gente está enojada, triste, desanimada, no anda muy interesado en el tema o interesadas en el tema de la política o de las campañas. Así es que una estructura sólida de promoción y de cuidar que lleguen los votantes a la casilla. Y que este equipo grande que te acompaña se convierta en, es decir, que se desdoble. Faltan 19 días de campaña, si no me equivoco. 19 días, tú no vas a alcanzar a ir a muchas partes. Así es que las candidatas y los candidatos o los liderazgos, desdóblense para ir a ver a más gente, para hablar con más habitantes del municipio y convencernos de que la verdadera alternativa para recuperar y para dignificar y para mejorar la vida de los habitantes del municipio de Benito Juárez y de Cancún, la mejor alternativa es Chucho Polo. Que no hay otra. Que nosotros sí sabemos gobernar, no como otros y otras. Nosotros sí sabemos gobernar. Así es que, al triunfo este 6 de junio, compañeras y compañeros. ¡Que viva Chucho Polo! ¡Que viva Cancún! ¡Viva Benito Juárez! Gracias, compañeras, compañeros. ¡Viva Montpil! Así es, así es. Muchas gracias a las palabras de nuestro gobernador constitucional de Michoacán, Silvano Aureoles, que por supuesto nos ha brindado las palabras muy certeras y nos ha demostrado con hechos que los gobiernos del PRD saben gobernar. Y ahora vamos en coalición en esta candidatura común con el Partido Confianza, con el Partido Acción Nacional y con el Sol Azteca para poder llevar a nuestro candidato a la presidencia municipal. Porque como bien ya lo dijo nuestro gobernador de Michoacán, estos gobiernos saben trabajar por la gente. No como aquellos que andan pidiendo el voto, pero le deberían pedir perdón a la gente, señores. Aquí vamos a trabajar fuerte para que la voz de la ciudadanía sea escuchada, sea llevada a la presidencia municipal. Lo más importante, que nunca más se cierren las puertas para la gente y para las mujeres y para los hombres. Pues por eso escucharemos el mensaje, las palabras, las propuestas que tiene para Alfredo Bebonfil, para todo Benito Juárez, nuestro candidato, el candidato de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de la clase trabajadora, de la diversidad sexual y de todos y cada uno de los habitantes de Benito Juárez. Y me refiero a nuestro candidato y próximo presidente municipal, Jesús Chucho Pol. ¿Quién lo ve caminando por las calles? ¿Quién lo ve congistando corazones? A ver, venga, ¿quién se anima a cantar la canción? Venga, alguien que venga. ¿Quién dice un valiente, una valiente? Venga. Venga. ¡Dale! ¡Hey, hey, hey! Venga. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero ver caminando por las calles Quiero ver caminando por las calles Quiero decir saludando a la gente Se te acerca y te empieza a decir ¡Vamos! ¡Chuchopón! 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 ¡Qué trabajo! ¡Centidad y trabajo es Chuchopón! ¡Es el Chuchopón! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Vamos allá! ¡Vamos acá! ¡Un fuerte aplauso para ese grupo municipal Que ahorita vamos a bailar acá! Pero sobre todo Me siento muy contento Porque el aplauso no debe de ser para mí El aplauso debe de ser Para la gente hermosa de Bonfil ¡Que vive Bonfil! ¡Viva! ¡Viva! Este trabajo que estamos haciendo Tocando puertas diario Caminando de puerta en puerta Vamos convenciendo gente Vamos tocando corazones Vamos diciéndole a la gente Que somos cancunenses Y bonfileños ¡Chuchopón! Que lleva 40 años viviendo acá Aquí crecí Aquí estudié Aquí me casé Aquí tengo a mi familia Aquí tengo a mi hijo Muy honrado de estar hoy aquí en Bonfil Pero este trabajo Solo no lo puedo hacer Por eso agradezco mucho A las y los integrantes De la planilla Que se encuentran aquí con nosotros Dos de Bonfil Yvette Y Claudia De pie ¡Fuerte aplauso para nuestras candidatas! Y también Por parte del PRD Airet Saldaña Dani Y Ricardo Que está por acá también Richard ¡Gracias! ¿Dónde está? A ver Ah, aquí está También Carlitos Y hace rato vi a Gabo ¿Dónde está Gabo? Sí Ok Y Gabo Que está también acá Pues como ustedes pueden ver Hemos conformado una planilla De jóvenes Profesionistas Pero sobre todo Que quieren Que aman Que vibran Y que sienten a Bonfil Y sienten a Cancún Así como llegamos Hace muchos años acá Una persona siempre me platica Cuando vengo a tomar café con él Me dice Chucho Si tú supieras Cómo salimos de Tlahuarilo Durango Y fuimos Viniendo De poco en poco Unos se quedaron en Campeche Otros se quedaron en el sur De Quintana Roo En Chetumal Hasta que llegamos acá Y nos decían Hay mucha agua Les traen acá Y dicen ¿Dónde está el agua? No vemos agua Pues vamos a ver el agua Y les llevaron a ver el agua En la zona hotelera ¿Sí o no? Los primeros ejidatarios Que llegaron aquí a Bonfil Abrieron brecha Y se trajeron a mucha gente De Tlahuarilo Durango Y que hoy le demos un fuerte aplauso A quien nos honra y nos recibe Don Máximo Martínez Rocha En su casa Gracias a toda la familia Martínez Rocha Por recibirnos Por sus comentarios Y también Grandes ejidatarios Que están acá Don Carrión A ver Los ejidatarios Que se pongan de pie También aquí Pónganse de pie Un fuerte aplauso Porque además Laudia es Esa de ejidatario También De Bonfil Y nuestra candidata A diputada Pluri Que se encuentra aquí Mario Eugenia Solís Gracias Mario Eugenia Por acompañarnos Y dentro de este caminar Hemos estado avanzando Hemos estado construyendo Mano a mano Hombro con hombro Con una persona Que desde hace mucho Me ha dado la confianza también Y hemos logrado Llegar hasta donde hoy estamos Me refiero A mi compañero de fórmula Mi suplente Juan José Marín Gracias Juanjo Y que mejor Atrás por Atrás por A Juanjo Ven mira Chicas Les va a salir un show En su ojo Y quizá hay que le están viendo Aquí a Juanjo Pero Lo más importante Es que tengamos Grandes amistades Grandes amigos Donde hemos recibido Mucho apoyo En el Palacio Municipal A través de una persona Que cuando me acerco Le digo Oye Sé que estoy solo Porque no tenemos Un gobierno emanado Del PRD Y me dice No te preocupes Que aquí estoy Y cuando me necesites Aquí estaré A la hora que sea Por eso quiero Que le demos Un fuerte aplauso A nuestro regidor Del PRD José Luis Acosta Toledo Claro Gracias por todo Tu apoyo Que me has estado brindando Y hasta hace unos meses Yo estaba Como diputado federal Me tocó hacer Mucha defensa En la Cámara de Diputados Fui al diputado El único diputado De Quintana Roo Que cuando dijeron Hay que desaparecer El recurso Para la promoción turística En el país Dije No lo puedo probar Porque están locos Porque mi padre Y mi madre Llegó aquí Con un sueño Con un sueño Por el turismo Y decidí votar En contra No quise que Se desapareciera El recurso Para la promoción turística Y me acusaron De traidor En contra De la 4T Y no sé qué Luego decidieron Finiquitar Y extinguir También El Fortasec El recurso Que sirve Para la seguridad Vean hoy Cómo estamos En una tierra Insegura En Cancún Vean Bonfil Por eso Necesitamos Trabajar De la mano De nuestros Legisladores Y quien está Haciendo un magnífico Papel Ahorita como diputado Federal Yo soy diputado Federal Con licencia Y está el diputado Federal ya en funciones Y que hoy Me honra con su presencia El diputado federal Víctor Aguilar Espinosa Gracias Víctor Por estar aquí Con nosotros Siempre de la mano De nosotros Y trabajando Por el pueblo Pero hay que seguir Luchando Sobre todo Porque queremos Apoyar mucho A las mujeres De Bonfil Ya digo Que me va a pasar Su programa Un buen amigo Que viene desde lejos Con amplia experiencia Como gobernador Y que viene a ser amigos También aquí en Quintana Roo Y aquí en Bonfil Que ha encontrado Esas muestras de cariño Y de gran aprecio Y todas y todos Los bonfileños Los quintanarroenses Lo recibimos Con un fuerte aplauso A nuestro gobernador Silvano Abrioles De Michoacán Gracias Vélez Por encontrarte aquí Con nosotros Con la familia Perrerista y canista También Y gente de confianza Bienvenido a Quintana Roo Así Se van haciendo Los equipos Así vamos sumando Esfuerzos y voluntades Estos son tiempos De unidad No son tiempos De divisionismos Aquí no cabe La división Aquí suman todos Todos contamos Gente del PRD Gente del PAN Gente del Partido Confianza Son tiempos de trabajo No son tiempos De egoísmos Aquí No debe de decir Yo hago más Tú haces menos No Aquí un voto Es un voto Una aportación Es una aportación Una tocada de puerta Una tocada de mano Una tocada De conciencia Eso nos hace Mucho más fuertes Y tenemos La mejor opción Tenemos los mejores cuadros Para poder salir adelante Por eso repito Que había visto En la calle Que hemos caminado Y ha pegado Muy fuerte el sol Si nos ha quemado La piel Pero lo que no nos deben De quemar Son nuestras ilusiones Son nuestros sueños Porque mucha mujer Nos ha acompañado Y por eso Con ese compromiso De las mujeres Tendrán un lugar Preponderante De la administración pública Y la mujer Les voy a decir algo Vamos a volver A retomar Las estancias infantiles Para las mujeres Para que puedan Dejar a sus hijos Mientras se van a trabajar Las mujeres Vamos a darle Como dijo el gobernador Me va a entregar Un proyecto Donde podamos Dar microfinanciamiento A las mujeres E impulsar Para que sean Emprendedoras Y ayuden A la economía familiar La mujer Es el centro Y es el eje De unidad familiar Es el lugar También que le corresponde Preponderante Que este gobierno Sea abierto Hacia las mujeres Y que cuando necesiten De nosotros Ahí estén Las regidoras Y regidores Y un servidor Chuchopol Para darles atención No represión Como este gobierno Que les ha dado A balazos Agarrado a las mujeres Es inconcebible Que una mujer Que estaba gobernando No puede entender A otra mujer No podemos tener Gobiernos represores Vean hoy Una manifestación De su mismo partido En el monumento Al albañil Fue este gobierno Y los fue a reprimir Les mandó La policía Les quitó Una lona ¿Por qué? Porque los mismos Militantes de Morena Que les mandamos saludos Que se han sumado A nosotros también Varios Los están acusando De traidores Pero los traidores Es este gobierno Que es represor No podemos permitir Más represión Por eso vamos a trabajar Muy duro con las familias Que los jóvenes De secundaria Vamos a darles Tabletas también Para que puedan terminar Sus estudios A los niños Vamos a darle Becas escolares Vamos también A implementar Los comedores comunitarios La seguridad Regresar la paz Y la tranquilidad social Aquí a Bonfil Pero sobre todo Que nosotros Podamos respetar Los derechos humanos De hombres Y mujeres Que aquí están luchando Mucho por esta tierra Y así Vamos a seguir trabajando Decirle a Don Máximo Martínez Rocha Que tiene Don Chucho Pol Un aliado Porque él me conoció Desde muy chavito Desde que yo lo veía Cuando era regidor Yo me cuadraba Con Don Máximo Y decía ¿Cuándo voy a llegar A ser tan grande Como Don Máximo? Y miren hoy Tan grande su experiencia Tan grande la experiencia De todos los ejidatarios Acá Que con su opinión Con todos sus consejos Vean hoy donde estoy Y vamos a ser Y vamos a llegar Y va a ser El próximo presidente Municipal de Benito Juárez Un servidor Chucho Pol Para todos los bonfileños Gracias Don Máximo No es una obsesión Ni es un capricho Ser presidente municipal Es porque yo entiendo A la gente de Bonfil Porque yo entiendo A la gente de Cancún Porque comprendo Los problemas que tienen Los de Puerto Juárez Porque yo los he vivido Aquí estudié Aquí crecí Aquí me casé Aquí tengo mi familia Como les dije Me siento pleno Cuando llegué Hace 40 años No había ni agua Ni luz Ni drenaje Ni baño Pero había algo muy importante Con el sudor de su frente Respetemos Bonfil Esa hora Respetemos Benito Juárez Que viva Benito Juárez Que viva Bonfil Que viva Cancún Que viva Quintana Río Gracias Buenas tardes Nos vemos Así es Muchísimas gracias A nuestro candidato Y amigo Chucho Pol Que nos comparte Este mensaje Sobre todo De unidad Y de fuerza Y ahora sí señores Que se arranque La banda Y crepúsculo Con Camino de Vizuacán Gracias 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 Por recibir Nos vemos Que eso Quintana Río 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 Preciso que no me engañes, por eso te ando buscando Tengo letitas de gato No más Por ti rebotando Me dieron cruzar que andabas En las cienas y en las canas Te oí en las piedras y en las almas Con rumbo de la humana Me dieron cruzar como el minuto Con rumbo de la humana y 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 en este momento se le va a realizar una entrevista al gobernador de michoacamo vamos a ver cuál es el mensaje para los ciudadanos de benito juárez y para el candidato a presidente municipal de benito juárez chucho polo acompáñenos y no se despeguen de su pantalla y 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 hermosa zona zona del país este le borran eso anterior de entonces gracias este entonces es una gran oportunidad para los habitantes de este municipio de cambiar el rumbo que llevan porque no andan bien las cosas les digo con conocimiento de causa los morenos no saben son un desastre en todos lados vean el país cómo está el desastre sanitario el desastre económico el desastre en el campo el desastre en materia de seguridad el abandono de de las mujeres de los pobres que incluso con esos programas que hacen mucha alaraca de ellos lo que han hecho es que incremente el consumo de alcohol en los pobres y el consumo de alcohol es decir lejos de venir a a resolver un problema o ayudar están generando una situación crítica de deterioro de la vida familiar y social en todo el país por eso no podemos seguir en esta ruta yo creo que además de que estoy seguro de que Jesús va a ganar es importante que ganemos también las diputaciones federales necesitamos parar el desastre del país en todos los rubros porque además el gobierno federal ha manejado y usa el presupuesto público la hacienda pública como si fuera patrimonio personal para atender caprichos y antojos tristemente algunos piensan que eso va que eso va a ayudar por ejemplo el tren el tren va a destruir lo último que queda de la selva la calzona y es un tren que no va a ningún lado ni viene a ningún lado o una refinería o un aeropuerto que no van a poder aterrizar los animales ahí está consumiéndose todo el dinero que podría usarse para detonar el turismo para fortalecer el campo para apoyar a los sectores más vulnerables sobre todo en la pandemia donde se perdieron muchos empleos cientos, miles de empresas de todo pequeñas y medianas están encerrados y son familias que se quedan sin ingreso y familias que se quedan a la deriva por eso necesitamos desde el municipio levantar para que ganemos las diputaciones federales y haya una nueva conformación en la Cámara de Diputados porque de lo contrario el destino que nos espera es desastroso Pero no se está dejando Morena no va a dejar tan fácil ni el presidente Pues no depende de Morena aquí es como logramos que la gente entienda comprenda la grave crisis por la que atraviesa el país por la que atraviesa Quintana Roo y por la que atraviesa Perito Paz y yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa al 6 de julio porque hay mucho voto oculto que no se manifiesta pero que van a votar por una alternativa diferente a la que hoy nos votan empezando por el municipio de Perito Paz y esa alternativa aquí es Chucho Paz que seguro estoy va a ganar y será un buen presidente y será un buen presidente del municipio así que para mí es bueno que sea mi presencia acá ¿Cómo ve la actuación del presidente en cuanto a su situación como jefe de estado? ¿Está actuando a la altura? No, está actuando como líder de una facción porque bueno aceptó públicamente que se anda metiendo en las elecciones cuando él había pedido a mí me lo pidió personalmente que no me metiera le dije si usted no se metió arreglados no nos metamos pero el señor no deja de hacerlo no aguanta y en estos dos años sin fracción lo único que le ha salido bien es dividir al país todos los días divide al país lo polariza lo confronta que ese no es el papel de un jefe de estado el estado es gobernar para todos y velar por la estabilidad de su país que le dijo Porfirio Buñazegu llamó a crear un frente para parar al presidente del daño que le está haciendo a México y para defender lo que por muchos años y mucho trabajo nos costó conseguir instituciones y leyes para una mejor convivencia empezando por el tema electoral ¿Usted cree que haga caso señor presidente? pues la única forma en que va a hacer caso es que no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados y entonces cambien la situación y podamos reasignar los recursos a las cosas que realmente necesitan los mexicanos en el país y eso es yo felicito la postura de Chuchupo de no haber apoyado la desaparición de la Fuerta como está la inseguridad del país y le quitan los recursos que no haya votado a favor de la desaparición de los finicomisos que no haya votado a favor de desaparecer el Fonden, ustedes son testigos de ello cuando hay ciclones de ahí se resolvía una buena parte o ya no existe bueno, se consumieron, se acabaron el fondo para comprar los medicamentos para los niños con gás casi 200 mil millones de pesos, ya se lo acabaron ya acabaron todo han destruido el sistema de salud, han abandonado el campo han abandonado la seguridad ¿Cuál es el llamado que habría aquí desde Cancón a los benitojuarenses, a los mexicanos e incluso al señor presidente? El señor presidente parece Gavino Barrera este no entiende razones ya lo perdimos yo creo pero el llamado a los mexicanos es a que despertemos que cuidemos lo que con mucho esfuerzo hemos construido a lo largo de muchos años a lo mejor faltan muchas cosas por hacer pero lo que habíamos avanzado hoy vamos a regreso es el modelo de los años 60 y 70 el modelo del gobierno actual es un retroceso brutal brutal de décadas que va a costar mucho trabajo recorrer pero este 6 de junio hay una gran oportunidad empezando porque aquí mi amigo Chucho Jolce al próximo presidente de la Nitu ¿Aquí por el despeje? ¿Aquí por el desmorene? gracias 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 muy contento sobre todo porque un espaldarazo de un gobernador que la verdad siempre la experiencia que tienen los gobernadores, y sobre todo que es emanado del partido de la Revolución Democrática, pues eso nos hace ser muy fortalecidos, ya la planilla se siente muy contenta. Hoy que caminamos en las colonias aquí, en las áreas aledañas de Bonfil, pues la gente se arremolinó, salió y escuchó que llegaba el gobernador de Michoacán, y pues aquí hay mucha gente del norte, norteño, entonces les dio mucho gusto que un gobernador me acompañara a caminar acá. Oye, ¿cómo le vas a hacer para destrabar todos los problemas que tiene Bonfil? Porque el asunto de que no está municipalizado, y varias cuestiones de esas, tiene trabados varios asuntos como las calles, las tierras. Bueno, llegando vamos a entablar el diálogo con la Asamblea de Elegida, Alfredo de Bonfil, porque ahorita se hizo por ganar votos, hicieron todo una parafernalia, pero no tomaron en cuenta toda la Asamblea, y yo voy a tomar en cuenta toda la Asamblea, yo ya estoy comentando con los ejidatarios, la posibilidad de que nos reunamos tan pronto yo gane, y nos reunamos los ejidatarios, pero el máximo órgano que toma las decisiones es la Asamblea, y nos vamos a sentar con ellos. Oye, Aureole, manifiesta que te dio unos kits, ¿qué platicaron, qué están charlando? Sí, sobre todo el apoyo a las mujeres, dar apoyos para retomar lo que son las guarderías, y sobre todo apoyos a fondo perdido para apoyar a las mujeres como emprendedoras. Entonces, dándole incentivos a las mujeres, generamos más confianza en el seno familiar, la mujer puede trabajar desde el hogar, y puede tener más control también de la familia, junto con los esposos. ¿La seguridad en Bonfil está muy complicada? Pues es un tema donde los delitos del fuero común, sobre todo la prevención del delito, que es lo que tenemos que hacer aquí en Bonfil, Chucho Polo va a ser un aliado de los bonfileños, vamos a trabajar de la mano para regresar la paz y la tranquilidad social. ¿Y con el crimen organizado qué se va a hacer aquí? Bueno, ahí es un tema donde los delitos del fuero federal, eso le compete a la fiscalía, decirle al gobierno federal que se haga cargo, y que no le deje en manos de las policías, de la policía local, porque no tienen esa facultad, la policía local es de prevención del delito, eso le corresponde a la fiscalía y debe estar al pendiente el gobierno federal con esos temas del delito del fuero federal, no es competencia municipal. Gracias. Gracias. La seguridad ahorita en la política, por ejemplo, está un poquito enrarecida, ¿no es el ambiente? Bueno, la verdad es que nos han recibido muy bien aquí en Bonfil, la gente muy transparente, Polo de Nuestra, le dice que vamos a recibir, Chucho, y vamos a apoyarte, y lo más importante para mí es el apoyo del pueblo de Bonfil, eso me da la certeza y la garantía, sobre todo la confianza de que me reciben bien los bonfileños. No hay temor. Hola, buenas tardes, estamos aquí con nuestro próximo presidente municipal de Benito Juárez, un hombre comprometido con los hombres, con las mujeres, y principalmente con los jóvenes, que es lo que necesitamos hoy en Benito Juárez. Nos acompaña nuestro candidato a requeridor, Carlos Hernández, y nuestro próximo presidente. ¿Unas palabras, por favor, presidente? Sí, claro, para mí va a ser fundamental el apoyo a los jóvenes. Uno, dar microfinanciamiento para los jóvenes, no solo a los jóvenes, sino, hablamos de mujeres y hombres, microfinanciamiento. Segundo, para los jóvenes que no han podido estudiar, darles tabletas a esos jóvenes para que puedan seguir en línea sus estudios. Y tercero, ver también internet en las zonas donde no les está llegando. Entonces, son tres áreas fundamentales para el desarrollo de los jóvenes. Pero algo muy importante, involucrar a los jóvenes en la vida deportiva y cultural, para que sea, de verdad, interdisciplinario todo el fomento y el impulso para los jóvenes. Es un compromiso de Chucho Pol. Muchísimas gracias, Acción Juvenil, el PRD y Confianza por Quintana Roo. Estamos con Chucho Pol. Respetemos Cancún. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! Amigos de Cancún Channel, gracias por seguirlos, por seguirnos en una transmisión más para acompañar a los candidatos en su convivencia con la ciudadanía y para dar a conocer sus propuestas y que estos mismos le den las propias para resolver los problemas en los que se enfrentan cada ciudadano y cada, ya sea regiones, ya sean fraccionamientos, lugares que se encuentran aquí en Benito Juárez y el candidato a presidente municipal de Benito Juárez pueda darles un seguimiento a las problemáticas en las que se encuentran Nos vemos en una transmisión Para Cancún Channel y Contra.noticias, Miguel Nos vemos en una próxima vez Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales con Cancún Channel Y en nuestra página web como www.contra.noticias.com Muchas gracias, nos vemos en la próxima